La Fumadera Record Es el Vani Third one en el beat 20-24 Corre y no vuelvas Si quieres te ayudo a escapar La base de Locos Club Corre y te sigo Vámonos a cualquier lugar ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Hablando estoy de nuevo Pa' que veas que no he olvidado Habrán sus enseñanzas y vivencias del pasado Tristeza y melancolía de mí se apoderaron Ahora que de aquí tú ya te has marchado El estrés de la vida me mantiene atareado Hay tantas cosas que quisiera contarte ¿Cómo mi vida va transformando este desastre? Cambio que sin querer tú ocasionaste Matices en días grises deformándome el contraste Me sentía tan feliz tan solo con mirarte Ironía de la vida que después de tu partida me conforma a imaginarte Pensando estoy en ti casi siempre suelo hacerlo Que estás bien donde estés Lo estoy gritando al cielo Ahora no puedo ver ni los ojos ni tu pelo Frío mi corazón se congela como hielo No quiero hablar con nadie tampoco su consuelo Tu recuerdo está en el aire es que así que puedo olerlo Hay cosas en la vida que tienen que suceder Reacciones para acciones que nadie puede entender La distancia no se para eso ya lo puedo ver Aunque dan esperanzas de mirarte otra vez Hay cosas en la vida que tienen que suceder Reacciones para acciones que nadie puede entender La distancia no se para eso ya lo puedo ver Aunque dan esperanzas de mirarte otra vez Unos zoomes y unos shots que me enciendan la turbina Pierdo la trayectoria si pierdo la disciplina Pero nunca el objetivo ni lo que me motiva Vamos con pasos firmes caminando entre neblinas Tu objetivo y tu misión me acompañaba con tinta Tu ejemplo, tu visión de una vida distinta Pero con los ideales evitando que se extingan Al contrario voy del diario exigiéndome distingan Un guerrero jaguar pues jamás me rendí Por mi vocabulario de los demás distinguí Esta carta es una más de tantas que te escribí No te fuiste de verdad si te estoy pensando aquí Tal vez lo que yo digo no lo puedas ni oír Y aunque lo explique no entiendas mi sentir El tiempo que duró te juro que fui feliz Y hasta mi último suspiro yo rezaré por ti No quiero hablar con nadie tampoco su consuelo Tu recuerdo está en el aire es que así que puedo leerlo No quiero hablar con nadie tampoco su consuelo Tu recuerdo está en el aire es que así que puedo leerlo Hay cosas en la vida que tienen que suceder Reacciones para acciones que nadie puede entender La distancia no se para eso ya lo puedo ver Aunque dan esperanzas de mirarte otra vez Hay cosas en la vida que tienen que suceder Reacciones para acciones que nadie puede entender La distancia no se para eso ya lo puedo ver Aunque dan esperanzas de mirarte otra vez La distancia no se para eso ya lo puedo ver